Este es el segundo video, vemos aquí como los ciudadanos transitan por esta calle, hay como un río, Shanghai está lleno de muchos de estos ríos, y este es mi motico, aquí le llaman la messenger, es la forma en que se pueden desplazar los extranjeros, de repente, vemos como el avión viene aproximando, no tengo una buena cámara, por eso el zoom no es muy bueno, pero vean como viene un poquito de ladito, y bueno, este es el segundo video, seguiremos informando.